¿Qué importancia tiene ya aquel amor que forjamos? ¿Qué importancia si todo aquello en la noche se perdió? ¿Para qué seguir haciendo del pasado un melodrama? ¿Para qué seguir llorando por lo que ya feneció? Si solamente soy un pasajero en tu camino. Soy una más en tu vida, un pasajero en tu camino. Soy una más en tu vida, un pasajero en tu camino. Puedes dejarme donde quieras si ya no tienes sentimiento. No importa aquí o más allá, que para mí todo es lo mismo. En el camino del romance, yo soy viajera sin destino. En el camino del romance, yo soy viajera sin destino. Unas palabras amorosas, unas caricias, ahí me quedo. Aunque después mal me paguen, esa es mi suerte conocida. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora que harás, tomarás, y harás, y harás, y harás, así es como has de pagar todo. ¡Ja, ja, ja, ja! Soy una más en tu vida, un pasajero en tu camino. Soy una más en tu vida, un pasajero en tu camino. Puedes dejarme donde quieras, si ya no tienes sentimiento. No importa aquí o más allá, que para mí todo es lo mismo. En el camino del romance, yo soy viajera sin destino. Unas palabras amorosas, unas caricias, ahí me quedo. Aunque después mal me paguen, esa es mi suerte conocida. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora que harás, tomarás, y harás, y harás, y harás, así es como has de pagar todo. ¡Ja, ja, ja! Quiero viajar sin retorno, para olvidar tus acciones. Aún de muerta caminando, recordaré tus traiciones. Quiero viajar sin retorno, para olvidar tus acciones. Aún de muerta caminando, recordaré tus traiciones. ¡Ja, ja, ja! Así canta Florquita, pero nunca vayas a llorar por aquellos que no te merecen para ti. ¡Recién están naciendo! Se va, se le despide, y a quien viene, se le recibe con los brazos abiertos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!